Azotaron su cara en un ataque que es aparentemente homofóbico. Desconocidos agredieron violentamente a una transexual en Temuco. Le golpearon la cara contra una reja. Una y otra vez todo esto, la arrastraron luego por el pavimento. La víctima denuncia discriminación en un hecho que se suma a la extraña muerte además de un punk en la cisterna. Tengo un ataque de aquí arriba, río que tengo el ojo mal, tengo que hacerme una prótesis por acá. Y unos tornillitos de vez en cuando fuera ahí. Lleva varios días postrada y su rostro aún se mantiene desfigurado. Son las huellas de una brutal agresión que Claudia Nahuelual poco recuerda. No tengo en realidad conciencia ni ciencia de lo que habrá pasado. Después de una parte llegué al hospital y bueno, luego que sé que fui agredido y llegó aquí y tuve conocimiento acá. El hecho habría ocurrido hace algunos días en la plaza de armas de Temuco, justo cuando la víctima ejercía el comercio sexual. Un grupo de desconocidos lo habría abordado por la espalda, lanzándola contra una reja y luego arrastrándola por el piso. Con graves heridas llegó hasta el hospital de la zona. Denuncia una agresión con causas homofóbicas o simplemente discriminación. Enseñamiento y discriminación. Por lo mismo la Fiscalía no descarta que el responsable pueda ser formalizado bajo la ley Samudio. En el evento de que se obtengan antecedentes que justifiquen la aplicación de esa normativa, obviamente se va a invocar. Por el momento eso es materia de investigación. Una agresión alimentada por la discriminación similar a la que denuncia la familia de Claudio Ureta Gómez en el paradero 18 de Gran Avenida. Que en la cara tenía como un golpe, que se nota que es como un golpe aquí en la cara. Y atrás tiene una herida, una herida profunda. Auxiliado por vecinos, el Panky de 33 años llegó hasta el hospital Barros Luco. Golpes en su rostro y cuello serían la causa de su muerte. A la espera de la autopsia, la PDI aún no tiene claridad si existe o no intervención de terceras personas. Sin embargo, su familia tiene una teoría. Pensamos que a lo mejor puede ser todo esto un problema que tuvieron todos los Panky y que se arrastró directamente como él también anda con ellos. Temen una posible barrida skinhead o la posibilidad de una riña entre sus pares. Situación que no extraña a los vecinos del sector, donde ocurrió el ataque, quienes a diario son testigos de sus conductas. Conversan, se ríen, pero de repente se curan y pelean. Se sacan la mura entre ellos, nada más. Pasan curados, todos los días toman cerveza, de cerveza. Muchas veces el carabinero los detiene. Se echan garabatos, se empujan, se botan de esta reja para allá, hacen de todo. Los próximos resultados de la autopsia permitirán a la PDI aclarar esta extraña muerte. Su familia solo espera justicia. Justicia, que paguen con cárcel el daño que hicieron a la familia, si está toda la familia destruida. Lo mismo pide Claudia con cámaras de seguridad del sector. En ambos casos, la policía busca a los responsables de estos irracionales ataques, uno con consecuencias mortales y el otro con graves secuelas.